Fernando Canizquierdo Voy a llamar al Instituto de la Juventud de Tabasco Yo soy el premio estatal de la Juventud Yo soy el premio estatal de la Juventud Ok Por favor, si mañana usted me mete al bote O me mete preso Yo mañana le voy al gobernador Ok, claro que si Podemos llegar a un acuerdo, yo se lo que esta pasando Y un problema que esta pasando Métanlo a mi preso, no a ellos Canizquierdo Mi papá son muy financiados hasta eso Y yo no tengo nada que ver Dejen que los atrapen a su casa Métanlo a mi preso, no a ellos Y yo no tengo nada que ver Vamos a solucionarlo El problema es mi hijo, yo soy Fernando Can Yo soy Fernando Can Mi papá es delegado regional Mi papá es Víctor Cándo Tierres No diga nada Mira, ¿sabes qué? Que nos lleven como los peores Bueno, lleven como los peores ¿Sabes qué? Mi papá es delegado regional ¿Sabes qué? De las... Mi papá es Víctor Cándo Tierres Si Si Malo, malo Eres chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Si ¿Vas a hacer cuando vengan por ti? Por favor, señor Si Si Ahorita no estoy, llevo un tachito No 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 Ninguno Te lo dejamos para medir en fotos Porque mañana yo le voy a poner negras Entonces ¿Ganar mis madres? O sea nos costó Pero mi papá es por ti, verga Mi papá te paga dinero, verga Mi papá no más que tú, verga Qué que te importa, yo pago que tu duele, verga ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No nos van a ganar ni más! Omar ¿cómo te llamas? El negro solo que queda apoyado a nosotros Provocar accidentes y darse la fuga y el condicionador ¡Ah! ¿Qué nos ocurre? Unas gracias, por favor Por favor ¡Ah! ¡Una chupa! ¡Una chupa! ¡Por favor! ¡La chupa! ¡Questa! malo ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? ¡Chico malo, chico malooo! animals missing falling taki pelota den all beautiful frecuentemente vas preso a borrateo, malo, malo, eres chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti estás en un enredo, te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota malo, malo, eres chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote en la coca y jugando con machetes malo, malo, eres chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti chico malo, chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti chico malo, chico malo malo, malo, eres chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, vas preso a borrateo malo, malo, eres chico malo, que vas a hacer cuando vengan por ti Estás en un embredo, te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Andas en la loca, buscando unos cachetes, metiéndote en la coca y jugando con machetes Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti?